El Frente Amplio El Ejecutivo y el Legislativo Incluso más allá de que este rol no esté vigente institucionalmente El rol de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo Yo imagino que usted debe dar respuesta ante todos los Frente Amplistas Que de alguna manera están expresando su insatisfacción o preocupación Por la situación económica y por el ajuste al que vamos a estar todos sometidos Desde enero del 2017 ¿Cómo se resuelve este panorama? ¿Cómo se planta? ¿Cómo balconea esta situación? Yo creo que efectivamente hay un problema en la conducción del Frente Amplio Yo creo que el haber cesado a Mónica Javier, la anterior Presidenta del Frente Amplio El año pasado deja al principal partido político del país Sin una conducción unitaria que cumple una función fundamental Como es la de ser interlocutor entre el Gobierno y los Frente Amplistas El diálogo con el Poder Legislativo se mantiene lógicamente por la forma de funcionamiento De la bancada legislativa Pero sin duda el cargo de la presidencia del Frente Amplio es fundamental en esa articulación En un momento particular En un momento de desaceleración de la economía De mecanismos de estabilización fiscal Que sin duda generan debate político Y que sería fundamental tener una conducción firme Claro, pero ¿y cómo resuelven el día a día esta coyuntura? Donde yo me imagino los Frente Amplistas le deben pedir explicaciones Y usted en realidad todavía no está ejerciendo el cargo O eventualmente está aspirándose uno de los aspirantes a ejercer el cargo Para eventualmente poder empezar a tallar Usted no tiene como margen de maniobra para incidir Pero a su vez tiene que dar respuestas Sí, lo que se hace es transmitir información En esta etapa, digamos, donde uno está dialogando En distintos lugares del país con los vecinos Intenta dar explicaciones Da las explicaciones en función del diálogo que mantiene De hecho yo he mantenido diálogos permanentes Con jerarcas de gobierno Justamente para tener información fina, digamos Para poder trasladar a las distintas personas Que le preguntan a uno En los comités de base, en las departamentales En los distintos lugares donde uno se está reuniendo ¿Y usted también percibe esa insatisfacción Que refleja las encuestas con el gobierno? Sí, sí, claro Por supuesto es que sería Negar la realidad, no verlo Es cierto que hay Incomodidad, disconformidad En un número significativo de pobladores Y lo que se trata es, bueno De transmitir información Y de ser conscientes de que eso está sucediendo Y hay que dar las explicaciones ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué me dice la gente o qué le digo yo a la gente? No, ¿qué le dice la gente a usted? No, no, la gente A ver, sobre todo Uno se está reuniendo básicamente con gente Que es adherente o simpatizante del Frente Amplio Básicamente eso Y lo que la gente pide es datos, información Qué es lo que está pasando Cuáles son los elementos que llevan a tomar Este tipo de resoluciones Es básicamente eso O sea que cuanto menos Por lo menos de base Hay un problema de comunicación Entre el ejercicio del gobierno y la militancia Sí, sí, eso es habitual, sin duda Y bueno, el Frente Amplio tiene un problema serio En este momento en eso, sin duda Yo creo que es una de las cosas urgentes a corregir Tener mayor nivel de información Y entre otras cosas Produciendo mayor calidad de información Mire, yo le pongo un ejemplo Usted cada mañana Seguramente cuando empieza a preparar el programa Lo que va a ver es la página de Presidencia de la República Porque allí usted tiene información relevante Que le importa a los efectos de la transmisión Sin embargo, creo que usted no va a la página De Frente Amplio.org Porque allí usted hoy no está encontrando información Que le sea relevante a los efectos de su trabajo Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el Frente Amplio Es producir mayor información Y tener esa información en forma mucho más accesible Y veo que muchas veces se dice que En el Frente Amplio es un partido bastante particular Porque se le atribuye mucho peso a las bases ¿Qué pesa más? ¿El ejercicio del gobierno para todos los uruguayos? ¿O la orgánica partidaria? Ah, yo creo que pesa más el ejercicio del gobierno Para todos los uruguayos A ver ¿Y eso se refleja? Sí, sí, claramente que sí Sí, sí Algunas cuestiones, uno podría decir que Muchos sectores del Frente Amplio Y hasta la oposición están de acuerdo Y sin embargo, la orgánica termina resolviendo otra cosa Y no se va por esa vía No, no, pero quien gobierna, gobierna el gobierno Hay que separar gobierno de fuerza política Bueno, el presidente Vázquez consultó al gobierno Para resolver si seguíamos negociando en el TISA Y resolvimos retirarnos de las negociaciones El presidente Vázquez consultó al Frente Amplio Al Frente Amplio Consultó, pero cómo lo debe hacer Pero qué gobernante no va a consultar al partido Que es su sostén político Pero es evidente que lo tiene que hacer Distinto es quién resuelve Quien resuelve es el Poder Ejecutivo En el caso del Gobierno Nacional El Consejo de Ministros Con el Presidente de la República Pero por supuesto que va a consultar a su fuerza política ¿Cómo no va a consultar a aquellos que son El sostén político del partido? Pero usted, esto que yo estoy diciendo No es una novedad para nadie Se escucha muchas veces No, yo lo sé En el Frente Amplio gobiernan más las bases Pero está bien, pero una cosa es lo que ese día Se reitere y se va afirmando En la medida en que se reitere Se va afirmando Pero otra cosa es la realidad No una cosa dicha reiteradamente es una verdad Por su mera reiteración Y no es cierto Pero yo creo que eso Es pensar que el Presidente Vázquez Y su Consejo de Ministros No tienen capacidad de gobierno Y creo que no es así Uno puede discrepar Legítimamente además Con las medidas que toma el Gobierno Pero creo que no se le puede checar a este Gobierno No capacidad de gobernar Francamente No estoy de acuerdo con esa visión Sí, sí No es que yo esté diciendo Que el Gobierno no tenga capacidad de gobernar Simplemente es algo que A lo que se iba en la entrevista Y la pregunta subsiguiente era Se vienen algunos asuntos Que son especialmente intrincados Para el relacionamiento Entre el Poder Ejecutivo Y la fuerza política El Presidente Vázquez Lo ha dicho en alguna entrevista pública Por ejemplo El tema de la inserción internacional Entonces allí Va a pesar Y mucho El contrapeso Que muchas veces existe Entre el Gobierno El ejercicio del Gobierno Y lo que tiene que ver Con la estructura partidaria ¿Usted se prepara para ese desafío? Sí, pero además me parece legítimo Yo lo que digo es que eso no es ilegítimo Que el Gobierno Dialogue con la fuerza política Que fue Primero porque gobierna Con el programa de esa fuerza política Que es el programa que votó la gente Entonces que establezca el diálogo Que la consulte Y que busque el apoyo político Pero es absolutamente legítimo La decisión sigue siendo el Gobierno Y el Gobierno toma decisiones Que no necesariamente reflejan la fuerza política Y ese es el juego democrático El Gobierno gobierna para todos los uruguayos Y dialoga con todos los partidos políticos Desde luego Dialoga con la fuerza política Que lo sostiene Es el principal interlocutor En el mundo político Y lo está haciendo en materia de seguridad Que dialoga con todos los partidos políticos Incluido el partido de gobierno Lo cual es lógico ¿Y la orgánica partidaria No pesa demasiado a veces? ¿Se la planteó distinto entonces? No existe a veces más oposición Dentro del frente Ah bueno, eso sí Eso sí A veces Uno de los problemas que creo Que tiene que resolver ahora El partido político Yo quiero separar gobierno de partido político No son la misma cosa No son la misma cosa Son dos entidades distintas Que tienen objetivos distintos Y estructuras distintas Que dialogan Y que necesariamente deben dialogar Entonces Hablando de la fuerza política De la interna de la fuerza política Por supuesto que hay una orgánica Que es una orgánica complicada Y allí Si hay un riesgo serio Por parte del Frente de Apleo De ser no solo Partido gobierno Partido oficialista Y además oposición Y eso es un problema Yo creo que la fuerza política Se debe En el respaldo político Del gobierno Una tarea fundamental De la fuerza política Es respaldar a su gobierno Porque su gobierno Gobierna con su programa Y fue esta fuerza política La que propuso Al presidente de la república Al vicepresidente Y a los legisladores Entonces Primera tarea Eso no quiere decir Que la fuerza política No sea crítica Del gobierno En medidas puntuales Lo que no puede hacer La fuerza política Pasas a la oposición Si no Es el partido total Es partido gobierno Es oposición Es todo Y eso me parece Que no es bueno Para el Frente Amplio Para el gobierno Pero sobre todo No es bueno Para la democracia del país Muchas veces la oposición Dice que el Frente Amplio Hace ese ejercicio De gobierno Y oposición Y lo que pasa Los analistas Los analistas incluso dicen Que les queda poco margen Para actuar Y bueno Pero yo creo que ahí Tiene una cierta responsabilidad Con todo respeto Lo digo Sinceramente Lo digo con todo respeto Hay una cierta responsabilidad De la oposición De una enorme dificultad Para ponerte más en agenda Para hacer una oposición seria Que discuta ideas Y que no sea Un ejercicio mecánico De no me gusta No me gusta Es un problema Para el Frente Amplio Muchas veces Quedar Para el Frente Amplio En todo Más allá de los sectores Quedar Ideológicamente Emparentado Con gobiernos Como por ejemplo El de Venezuela O eventualmente Mucho más cerca nuestro El de Argentina El de los Kirchner Había cuenta De todo esto Que está sucediendo Es un problema Sin duda Que es un problema Y además Cuando no es el reflejo El pensamiento De todo el Frente Amplio O sea El Frente Amplio Es una diversidad De sectores Y movimiento En una coalición Que no es solo Una coalición electoral Sino que es una coalición Programática Pero dentro De los distintos sectores Para hablar De expresiones orgánicas Puras No todos tienen La misma visión Sobre esos gobiernos Yo creo que es un problema Sobre todo Porque no refleja El Frente Amplio ¿Le faltó fuerza Por ejemplo En el Frente Amplio Para eventualmente En algún momento Condenar algunos hechos En Venezuela? Probablemente sí Seguramente sí Y con respecto De la Argentina Por ejemplo Que no mucha gente Sale a decir nada Del escándalo Que está sucediendo En la República Argentina Porque esto De que encuentran A un ex jerarca De gobierno Tirando 9 millones Pero es inaceptable Hay que condenarlo Yo no tengo ninguna duda Que hay que condenarlo Y condenarlo enérgicamente Cualquier acto de corrupción Debe ser objeto De condena Incluso cuando uno Tiene afinidad ideológica Tal vez Y no estoy diciendo Que la tenga Todo el Frente Amplio Con estos episodios Pero tal vez Justamente Donde hay mayor cercanía Ideológica Hay que ser más categórico En la condena No tengo duda O sea que usted hubiera esperado Que por ejemplo En algunos sectores Del Frente Amplio Que eventualmente En las elecciones Ni que hablar Que manifestaron su apoyo Pero que se muestran Además cercanos Al kirchnerismo Vamos a decir Hubiera esperado Una respuesta Pero es que no expresa El Frente Amplismo Es que si no No se expresa El Frente Amplismo Yo creo que Esas afinidades No expresan El Frente Amplismo Porque Insisto El Frente Amplio Es unidad En la diversidad Y hay un tema Que es el respeto A la diversidad De opiniones Que es una de las fortalezas Mayores del Frente Amplio Que hay que defenderla Entonces expresar Sectorialmente El punto de vista Del sector Y sobre todo Con fuerza Lo que hace es Opacar La visión del Frente Amplismo Y yo quiero promover El Frente Amplismo Creo que es fundamental El Frente Amplio Ningún sector Vale tanto Sino adentro Del Frente Amplio Pero por ejemplo Cuando Constanza Moreira Que es una de las que ha sido Se ha mostrado bien Bien cercana O por lo menos A defender al gobierno De Cristina Fernández de Kirchner En su momento ¿Le parece? Sí, Constanza Moreira Ha ido Y ha militado Incluso En ese momento No representa El Frente Amplismo Pero no Es que el Frente Amplio No representa La líder de un sector Con el mayor respeto A Constanza Quien conozco mucho Tengo el mayor respeto Creo que es una de las Políticas Importantes En este país Y una gran intelectual Pero sin duda Pero sin duda Una persona De un sector Y que representa un sector No representa El Frente Amplio Esa es la representación De la presidencia Del Frente Amplio Entonces yo lo que veo Que usted Además de denunciar Que existen situaciones Que no representan El Frente Amplismo Por Imagino yo Porque usted entiende Que no están Afines a las políticas Del Frente Amplio Y a los comportamientos Políticos Además porque no expresa Todos los sectores Del Frente Amplio No expresa La síntesis Del Frente Amplio Pero entonces Lo que usted denuncia Es que hay mucho personalismo Yo no denuncio Yo no denuncio nada Es una manera Yo estoy analizando La realidad con usted Yo lo que digo Es sin duda Ay pero yo creo Que hay muy Pero eso es un problema De la política ¿No? De la política En todo el Uruguay Yo creo que hay Un serio problema De personalismo Hay un serio problema De protagonismos Y de soberbia Yo creo que uno De los problemas Que hay en la política En Uruguay hoy Es la falta de humildad De la gente La falta de humildad De los dirigentes Creo que ahí tenemos Un problema Es una especie de visión Yo le canto a la justa Y el último Que cantó a la justa En este país O que hizo propaganda Que cantaba a la justa No fue muy muy mal Yo creo que hay que ser Mucho más sublime De la política Hay que tener Sin duda Conducción Tomar posición ¿Sí? Y cuando uno se equivoca Hay que decir Mire, me equivoqué Pide disculpas Y da un paso al costado Y da un paso atrás Pero sin duda Yo creo que hay Mucho personalismo En la política La política Está muy personalizada Hay que fortalecer A los partidos políticos Como partidos políticos Como partidos políticos No es un mero conjunto De personas O grandes líderes No son esos los partidos Los partidos Son asociaciones De personas Que coyunturalmente Tienen una persona Que encarna La representación Del movimiento político Sin duda Hay que bajarse El pedestal Entonces Hay que bajarse El caballo Hay que bajarse El caballo Me quedan un par de minutos Si no quiero dejar De preguntarle Algunas cuestiones Que no están Estrictamente vinculadas O por lo menos Están estrictamente vinculadas Y no quiero dejar De aprovechar la oportunidad ¿Les sorprendió La desaparición De este Ex recluso De Guantánamo Que no sabe dónde está Que se dice Que se fue del país Mire Lo primero que quiero aclarar Porque creo que hay Una confusión allí Ya sé lo que va a decir Con relación a que usted Estuvo muy cerca Del tema de los sirios Que no es lo mismo Yo con el tema De Guantánamo No he tenido nada que ver Solo para separarlo Lo tengo claro Por eso le pregunté Si le sorprendió No, no me sorprende Pero además Esta persona puede entrar Y salir del país libremente Este No, no me sorprendió Para nada Y fue un error Quizás El plan Porque es verdad Que no tiene nada Que ver las situaciones De los ex reclusos De Guantánamo Que la de los refugiados sirios Pero más allá De la asociación Que muchas veces hace la gente También es verdad Que los ciudadanos sirios Han tenido problemas De adaptación Sí, sí, claro Desde ese punto de vista Uno podría llegar A emparentar Algunas situaciones Con relación A los problemas De adaptación Que han tenido En nuestra sociedad Sí, sí, claro Visto en retrospectiva ¿Fue un error Proceder en esa línea De traer Ex reclusos de Guantánamo O la de los refugiados sirios? No, yo creo que no fue un error No fue un error La iniciativa de traerlos Yo creo que sí hay error En los dispositivos institucionales Para llevar adelante Los programas O sea Yo fui uno De los que promovió Que las siete familias Que estaban previstas Que vinieran El año pasado No vinieran Porque teníamos Debilidad institucional Y yo creo que ahí está Ahí está el problema real Yo creo que Francamente Creo que Uruguay Tiene posibilidades Y debe comprometerse Internacionalmente En la solidaridad Y en el caso De los refugiados Sin duda Sin duda Y tiene que llevar adelante Una política firme De refugio Y de resentamiento Sin duda Lo que sí creo Es que hay que profundizar Los mecanismos institucionales Tenemos mecanismos institucionales Que son débiles todavía ¿Débiles en qué sentido? Es que no están aceitados Conseguir la partida prometida Es un lío No tenemos un programa De vivienda Y esto no va Contra el Ministerio de Vivienda Que ha hecho un esfuerzo Formidable Por dar solución a esto Pero no tenemos Una planificación Para refugio Y resentamiento Que deberíamos profundizar Hay un trabajo Muy bueno En la Comisión de Refugiados De la CORE Que es la que crea La Ley de Refugiados Pero no hemos logrado Generar las fortalezas Institucionales Para llevar adelante Programas de estos Javier Miranda Le agradecemos Esta mañana La pausa Y venimos con el final De nuestro noticio ¡Gracias!